Para mí es un orgullo estar dirigiendo nuevamente la selección mayor y esperemos que nos vaya como en los años anteriores en la cual el último año que yo dirigí salí campeón del este y fui a final del interior. El año pasado yo colaboré con el Clive González y con el Cafu, que eran los técnicos reales. Yo como estaba en el Cerro Largo, después vine y le di una mano. Tuvimos la suerte también de llegar a una final en la cual se perdió. Vamos a ver si este año se nos puede dar. Por ejemplo, el Chueco y el Nacho, si lo hubiera, ya no están en la selección, no están jugando en el fútbol amateur, sino que lo hacen en el Cerro Largo Fútbol Club. De jugadores de esta etapa, para esta nueva etapa, ¿cómo lo encontrás al campeonato local teniendo en cuenta que justamente se apunta a la selección? Bueno, mira, yo creo que lo del Nacho ha sido el goleador de los dos últimos años del Cerro Largo. Para mí fue un jugador muy importante en los dos años y el año pasado el Chueco también, que fue un jugador muy importante. Hoy están en el Cerro Largo, o sea que no los tenemos. Pero, por ejemplo, tenemos los hermanos Pérez, Sergio Pérez y el golero. ¿Experiencia? Que tienen experiencia, han jugado en el profesionalismo, además muy buenos muchachos. Está el Chelo, que voy a ver si lo puedo traer, también de ahí de Fraile Muerto. Ahí serían tres jugadores que no jugaron los años anteriores y que yo pienso contar con ellos. El Coco, Silvera, que para mí es de las mejores defensas que tenemos acá, que tampoco se jugó los años anteriores. Son jugadores que yo tengo en mente, que hay que hablar con ellos y los dirigentes realmente si hay un arreglo con esos jugadores para que puedan jugar. Gracias.